Carriles de la Zona La mera riata del azar Que sorpresa les tenía el destino A un pequeño grupo de señores Desde abajo pero mucho empeño Ahorita ya son de los mejores Con sus bestias bien encarriladas Han fumado muy buenos aviones Lo pasado quedó en el pasado Mejor vamos a ver el presente Un desastro del cuadro a la palma Allí andan las radijas su gente El señor de la S está al mando Y sus pencos están al corriente Contra el COVID le cuadra la palma No pudo el gato americano Y en paz descansa el moro español Y el COVID también le había ganado Y en Arkansas es el nuevo minero Al Duranguito dejo parado Cuatro estados forman el equipo Cuadra la palma su camiseta Sinaloa, Sonora y Chihuahua Evento grabado por carriles de la zona La mera reata del azar